Al 4, los 1 se van al fondo, no se he echado con barroja, tres aquí con barrojo y cuatro aquí. Son 4 equipos, vamos a hacerlelejos con obstáculos, como pone ahí. 1… 2… 3… 4… Early… 1… 2… 3… 4… 1… 2… 3… 4… 1… 2… 3… 4… ¡¿Eso es 4?! Sí, vamos. 1… 2… 4… ¿Qué… Es igual que este, para luego coger la pelota y encistar con la cabeza allí. Pues claro, al principio no había puesto la descripción. Pues estás cambiándolo. ¿Para cuándo lo tienes? Para el miércoles que viene. Pues entonces de aquí al viernes tienes que buscar alguna forma para hacer lo diferente. O sea, pero no son relevos, es decir, yo no gana quién llega primero, sino el número de pelota esparantada. Yo todavía no sé cómo es. Yo me acuerdo de que he dicho que no es como no fiel. ¿Es el juego? ¿Es el juego? ¿Es el juego? ¿Es el juego? ¿Qué es eso? ¿Es el juego? ¿Soy el choc? ¿Soy el choc? A ver, chicos. ¿O se los hay siete? No se los hay siete. ¿Para ver el mismo? ¿No se los hay siete? ¿Era el mismo que me parece? ¿No se los tiene? ¡Ay, guau! Luego, aquí, donde está el core, hacéis la broqueta, pegáis un salto, aquí y aquí. Y, por último, haced un sprint, hasta pasar la corba y volvéis en cuando os veis invertida. Es decir, el caminejo aquí y aquí. El resto del equipo, para quien no esté parado, se ha brillado. ¿Vale? ¿Hay que hacerlo? No, eso después. ¿Perdón? ¿Alguna duda? Es que por aquí no te han oído. Una representación, desde el principio, desde donde partimos. Aquí, eso no. Uno, dos, sal, así hacéis. Puedes hacer la corba y volvéis cuando os veis invertida. ¿Puedes hacer la corba? ¿Puedes hacer la corba? ¿Puedes hacer la corba? ¿Puedes hacer la corba? Vale. Como un campo anual. Justo, se denomina el señor que está ayudando. Para que lo cumpla… En el caso de que no cumpla, hay uno de los que va a pasar, lo he dicho. ¿Alguien tiró la poca? ¿Parado? ¡Hola! ¡Carlo! ¡Carlo! ¡Vamos, Pili! ¡Vamos, Manuel! ¡Eso es, Manuel! ¡Se viva! ¡Aquí! ¡Carlo! ¡Dame caña! ¡Viene que irnos enterados! ¡Vamos, Pili! ¡Lendine! Debe ser que... ¡Estáis paralizados, eh! ¡Estáis paralizados! ¡Ahí, ahí, Ana! ¡Ese es el espíritu, ese es el espíritu! ¡Pili! ¡Y esos brazos! ¡Mijer! ¡Miguel! ¡Vamos! ¡Oye, los brazos extendidos, extendidos, extendidos! ¡Para arriba! ¡Vamos, Mario! ¡Venga, vamos! ¡Sergio... Sergio y Manu... ¡Vamos a ver! Guevara Guevara Venga, como el espíritu aquí de Fidel Que fíjate que está saludando Pero hay que se ve alzar Pero abriendo, cerrando piernas Venga, vamos Vamos, vamos Croqueta Lendine, Manolo, vamos Vosotros, aquellos Tenéis que decirle que hay David, venga Indefonso, allí Millán, ¿qué pasa? Venga, vamos Pero tenéis Tenéis que Manolo A los que estén allí A los que estén allí parados Dale caña Y no hay penalizaciones No hay penalizaciones Estamos todas paradas Sí, sí Venga A los que están allí A los que están allí parados No hay penalizaciones A ver, cada vez A ver, quiero empezar a ver Para que se lo abri 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 No hay penalizaciones Un salto Pisa, pisa Apaz Pisa Itapaz Para que se lo abri ¡Gracias! ¡Tenido! ¡Pues eso! ¡Detrás! Sí, detrás... ...de pronto... Ahí. Aquí... Salta el cono. El cintado siempre por fuera, los conos, llegan a la contra, se pueden depender también esta, aquí. Los conos... ...en un cintado por el equipo del cuerpo. En Mallorca las cintadas son así. Sí, pero ¿qué hay que hacer? A saltar, a un cintado. ¡Adiós! ¡Fuera! ¡Fuera ¿sí? ¡Va! ¡Adiós! ¡Fuera! ¡Ahí son! ¡Pau! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡No! ¡Fuera no! ¡Fuera no! ¡Fuera no! ¡Fuera no! ¡Fuera no! ¡Aquí ellos están parados! ¡Oh, sí! ¡Aquí expelled! ¡Estuyo! ¡Estuyo! ¡Estuyo, yatuyo! ¡Estuyo, eh! ¡Estuyo! ¡ luná! ¡LanotShekD ¡칠 Canon! ¡Lanot нее! ¡Pan! ¡Gracias! 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 ¡Arribando! ¡A la boca! ¡A la boca! ¡A la boca! ¡Listo! ¡Los! ¡Col! ¡Pero a publicar! ¡Listo! ¡En la posición mejor! ¡Gracias! ¡Le obliga a decirle a alguien! ¡Vamos! 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 ¡Voy a llabordar a ver la actividad. ¡Gracias! ¿Ya se ha acabado, Carlos? ¿Ya se ha acabado? ¿Sí, no? Vale. Perfecto.